Más por último con 800 y aparte es un comprobante que sea que tiene a 12 Bien Andrés Vamos Andrés, vamos, vamos El jugador nuevo, el alta de jugador Pensá, dale Vamos, no pasa nada, vamos Sí, sí, siempre Sí, sí, siempre Sí, sí, la improvisación es la bella Sí, 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 siempre hubo temas con los jugadores nuevos Bien Andrés, bien Bien buscado, dale Mirá ahora, mirá Pero vos no se ve nada Dale, no dejaste nada Dale ¡Gracias!